Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otra nueva campaña dinástica de Crusader Kings 3, aquí con nuestros queridos otros youtubers, Tutanales, Traxium, Blackthorn, Catetera Bastarda, todos muy majos, todos muy simpáticos, todos una maravilla, tenéis que ver a todos sus canales. Y bueno, aquí estamos con nuestro querido amigo de los niños, el rey Otokar II de Pomerania, una gran persona que regaló a su reina querida, su gorda esposa, todo un reino para ella sola, aunque ya esté un poquito mayor, como quien dice, como para reinar, pero bueno, ella es feliz, ella es feliz, mientras tanto, y más lo va a estar mi hijo cuando heré de dos reinos de un tirón. Bueno, hay que emitir un detallito, que igual habéis visto en el capítulo anterior, hemos hecho un viaje atrás en el tiempo, porque se me olvidó guardar, me ha pasado, me he olvidado de guardar, y aún estoy con una pequeña revuelta campesina que estaba aquí en mitad de la nada, y bueno, pues que se me ha olvidado, que se me había olvidado completamente, a veces me ocurre, me olvido completamente de que todavía estaba con, bueno, en fin, cosas que ocurren, a veces me olvido de estos detalles, y bueno, pues nada, a empezar otra vez algunas cositas, pero tampoco es para tanto, o sea, es fácil, en total aquí no había mucho que hacer, aquí aplastaron a una rebeldez capesinos que quieren morir terriblemente, yo creo que ya a esta gente ya no le hace falta reclutar más, y listo, le partimos un poco la boca, brutalmente, mandaré tres ejércitos contra uno, y listo, ala, muy bien, de acuerdo, victoria absoluta, muy bien, creo que con este ejército ya no tengo mucho más que hacer, porque tengo una batalla por el Dousy Patios, pero eso ya lo está haciendo perfectamente mi amigo, de hecho, ni siquiera sé dónde está la gran guerra, ah, bueno, mira, podría atacar Serbia, venga, voy a darme un paseo por Serbia, aunque la verdad es que es un poco paseo, ¿no? Muy bien, ya se han casado Hildergard otra vez con su encantadora esposa, muy guapa, guapísima, es una mujer hermosa, y va a dar unos montones de nietos guapísimos, todos ellos, voy a dividir el ejército a la mitad, y a esto le voy a mandar a paseo, porque esto no va a rendir en cuestión de suministros, y sobre todo de pasta, eh, venga, vámonos, muy bien, ala, ya puedes irte un poquito de paseo, y bueno, venga, vamos a mejorar un poquito el tema del, de la, bueno, que tenemos a un tío que es un diplomático de la leche, eh, todo hay que decirlo, es de lo mejorcito, ay, vaya, que me he dejado el ejército de, uh, me he chocado con algo, bueno, me he chocado con el ejército, vaya, voy a ver si puedo reunir un poquito de suministro, puesto que estoy un poco tocado, como para, para ello, aquí parece que hay una batalla, otra batalla más, que me he chocado, no sé quiénes son esta gente y por qué me está pegando, pero, allá ellos con su vida, eh, vale, ya hemos pegado serbios, parece que croatas, no, croatas no están en guerra, parece que el condado de Pozenga, o como se diga esa, y aquí que tenemos un pequeño asedio que librar, el problema es que no he traído catacultas, así que voy a hacer el tonto aquí, prácticamente, eh, nah, mejor me voy a marchar, porque además ya se están muriendo ante el terrible sufrimiento, me vuelvo pa' casa, he hecho un paseo estúpido y he perdido dinero, tontamente, pero bueno, no importa, venga, se puede disolver, ala, imposible influir al Papa Victorio porque está muerto, no importa, tenemos al nuevo Papa, al cual vamos a intentar trabar una amistad muy simpática con el nuevo Papa, que somos una persona super, ultra, mega, hiper, piada eso, somos un modelo de virtud, eh, vamos a aprovecharnos de eso, eh, bueno, a ver qué tal, el jefe de espíritu secreto, descubierto de la condesa Malfor, Malfrida de Orgei, muy bien, tiene una, ¿qué es este? ¿qué he conseguido? Bueno, una, que es desviada, ok, anda, coño, es de la feo ortodoxa, les pongo el secreto de que es una desviada, ala, muy bien, es desviada, pérdida de estrés, tal, Malfrida tiene unos gustos ecléticos y poco convencionales, ala, muy bien, para que le pase cualquier cosa, cerrando los vacíos, bueno, vamos a ver, conjura amistosa, gana esfuerzos redoblados, aunque gano estrés por esto, eh, bueno, fuerza de la conjura más diez, vale, está bien, no pasa nada, estoy siendo muy, me va muy bien la vida, mi guarda esposa le va muy bien la vida también como reina, y yo en breves tendría que empezar a gastarme ya un poco los, joder, ya empiezan a meterme en garras, eh, se une a tu derecha, a la derecha, obviamente, el condado de Tortona, el reino de Pomerania, ajá, duque del tordo de Piamonte con la Adriana de Tortona, y seguro que necesitas mi ayuda para esto, ay, en fin, eh, mandaré un pequeño regimiento, no voy a mandar a todo mi ejército para allá, ni de coña, que cada vez que lo saco es prácticamente un destrozo de dinero increíble, eh, veamos, voy a juntarlo, lo voy a colocar aquí, y ahora vamos a mandar que solamente a los hombres de armas aquí, ala, a ver si salen en sus, los he llamado, no, no los he llamado donde quería, oye, y aquí tengo un ejército todavía muerto de risa, eh, desvídate, fuera, largo, fíjate, es que tengo ejércitos por ahí que ni siquiera sabía que estaban, a ver, otra vez, punto de reunión, eh, lo voy a colocar ahora mismo aquí, me encanta esto de trasladar tropas como si fuera, o sea, es que me parece tan ridículo, al modesto rey, o tocar de Pomerania, otro que me quiere meter, ¿contra el papa? Sobre el condado de Camarda, pero se ha vuelto loco contra el papa, conde Emery de Rosano, pero ¿quién? pero chico, chico, pero ¿de qué vas? es de mi dinastía, ¿no? de la dinastía Kerpen, ¿no? este es uno de los que se ha casado hace poco, pero, pero bueno, tío, se ha vuelto loco, no voy a atacar al papa por esto, se ha vuelto loquísimo, vamos, eh, a ver, perder, se une a la derecha, contra el condado, al rechazar pierdo fama y, es que tío, vamos a ver, es que estás loco, o sea, que yo no voy a pegar al papa, lo siento, no, me importa perder prestigio de esto, no me niego a pegarle al papa, el papa es mi amigo, de hecho voy a intentar que sea mi amigo, fíjate que majo es, que me da hasta dinero, muy bien, gracias, San Mateo, gracias por darme pasta, muy bien, vamos a aumentar un poquito, gracias a la pasta que me ha dado el querido papa, vamos a intentar mejorar esto, que debería de hacer unas mejoras en los castillos de por aquí, muy bien, eh, esta ciudad está bien, eh, esto no se lo voy a mejorar, Santok, ah, bueno, ¿tengo pasta todavía? Sí, tengo pasta, y a ver, en Walzer voy a poner unos terrenos de leva, o mejor alguna de las ciudades, ahora que lo pienso, a ver, igual tengo un templo también ahí todavía, me voy a mejorar, ciudad de nivel 1, ah, esta en concreto no puedo mejorarla, pero esta ciudad 2 sí, mira que bueno, construyendo salones de gremios, vale, vamos a poner, mmm, siricultura, campamento de lañadores, tiempo de construcción de edificio menos 2%, eso nunca viene mal, campamentos militares, gremios, ya estoy con ello, ¿no?, ya está construyéndose, ah, ya se está construyendo la baronía, ah, mierda, vale, vale, ya se está construyendo, no me da ni cuenta, vale, un puesto de consejo vacante, ¡no!, mi espía ha muerto, hostia, ahora tengo unos putos inectos, bueno, venga, voy a poner al Duque Luchan, no es el mejor del mundo, pero bueno, eh, venga, desbaratar planes, ¡qué putada!, se ha muerto, Catria ha muerto de edad avanzada, mmm, mmm, bueno, ya se están cambiando un poco las tornas de lo que ya estaba jugando anteriormente, pero bueno, fallo mío por no, no haberme coscado antes, a ver, gremios, aumento, vamos a seguir centrándonos en sacar gremios para tener el mayor número de pasta posible, ¡hala!, ya tengo un pequeño ejército para ti, vamos a echarte un cable, un veredicto del cielo, conjura amistaza, gana con bendiciones, por hoy de conjura, muy bien, vamos a, vamos a mejorarlo, me encanta ver a un papa militar, joder, otra guerra, este tío es encantador, siempre metiéndome en guerra una tras otra, venga, yo siempre contigo acepto, porque el Imperio Bizantino es muy simpático, pero vamos, para un poco, de meterte en broncas, Makentha Renard se puede casar, ¿quién es esta?, mi hermanastra, vale, pues un matrilineal, mira, con el Conducsars de Prenslau, promenadio, este está bien, pero este no es de mi familia, ahora que me doy cuenta, es de la casa Renard con la casa Renard, qué tío más gordo, pero qué tío más jodidamente o gordo, ¿no?, peregrino, escritor de diarios, ¿por qué es tan pedazo?, ah, claro, es un voraz, es una persona voraz, obeso, con dos hijos, yo creo que meter a mi hermanastra con, que es que son de la misma familia, ¿no?, a ver, o sea, pregenitor, no sé si es buena idea casarlos entre familia, voy a buscarme otra cosa mejor, total, esto está siendo en Pomerania, Rehwenwall con Chobail, vaya nombre más arrepiolante, Erpad y Sindol Bonquiel, de la baronía de Imola, Galesa, unos cuantos desdentados, un puñetero, un tío lento, no voy a hacer gente lenta, Escamosa tampoco, Conamail, Macrute, Alclut, joder, vaya nombre, tenía que ser, tenía que ser irlandés, veamos, ¿habrá alguien guapo por ahí?, mira, venga, un Inge, Inge Sibenson, mira, una persona, será gente inteligente y hermosa, me parece de maravilla, venga, muy bien, ala, ya soy amigo, en un baile con el papa, yo flipo, asistir al baile en la ciudad de Roma, me encanta, eso me encanta, genial, eh, a nuestro aceto que está puesta a manibonio, muy bien, pues nada, nos hemos hecho amigo de un papa, hey colega, amigo, otro amigo, di que sí hombre, voy a ver a quien más me hago amigo, mira, el más rey Martín de Tostacana, que es que, bueno, ensalzado entre hombres, negociaciones defensivas, diplomacia personal, más 30, es que este hombre es la leche, vamos a hacernos amigos, vamos a intentar hacer una conjura de trabajo de amistad, que lo vamos a tener chupado, porque ya somos gente muy maja, reina de Galicia, Bolinia, una serpiente, tú expones el secreto amante de Bona Renard, de, y este quién es, Bona, mi hermana y mejor amiga, el conde, mi señor, debéis venir rápido, acaban de ver al conde de la Cota, saliendo de los aposentos de tu hermana y amiga Bona, el conde Renard, y este tío del condado de Lind, se acostó con mi hermana, a la cárcel, ¿podría encarcelarlo? No, parece que no, parece que no, no puedo encarcelarlo, no importa, bueno, a ver, basta con mi dinastía, Alexander, venga, muy bien, nos ha dado otro hijo más, maravilloso, me parece muy bien, siempre es bueno tener más hijos, voy a ver si, hostias, que caballero, Bernard, es buenísimo, y el Luke Healy de Ostermach, también es muy bueno, venga, voy a ver si puedo invitar a caballeros, me va a costar un poquito, de pasta, pero no importa, puedo permitírmelo, ahora mismo solamente he reclutado al ejército, a ver dónde está el ejército del amiguete, que, ah, bueno, prácticamente, no, no quiero ir demasiado fuerte, no quiero gastar dinero, muy bien, victoria, llegada por el conde Bertordo, y bueno, vamos a echar un cable, con este pequeño ejército, al bizantino, porque, ya te digo, no quiero sacar bislevas, no me apetece, gobernante verdadero, aceptación de vasallaje, esto estará genial, lástima que no tenga nadie a quien pedirle, a ver, tu prisionero conde Siegfried, vale, vamos a darle, un poquito de, que me dé un poco de pasta, tu cultura, se ha unido a la edad baja media, ya hay nuevas innovaciones disponibles, ah, sí, o sea, ya estamos en la baja edad media, guau, bueno, pues, bueno, vamos a intentar, por lo menos, sacar la banca, que no me queda demasiado para ello, o sea, no se tarda demasiado, esto se descubrió en 10 meses, y ahora nos metemos al machete aquí, ¿qué podría ser interesante? Juppé, ya estamos en la baja edad media, capas de armiño, ganancia mensual de prestigio, nobleza, obliga, ah, no, primogenitura, uh, esto tenemos que ir, pero vamos, de cabeza, a la que podamos, primogenitura, vamos, que sí, venga, el suelo es en chantaje, ya aspirado, muy bien, sí, es verdad, que me pilló el asesinato que hice, eh, por Lodi, venga, pues, se lo damos, el heredero de línea sucesoria, de títulos del condado de Cracovia, y de Polonia, a ver qué tal le va a mi querido hijo, es bueno, eh, es bueno, es muy bueno, voy a darle dinero, eh, pedir que tomen votos, sí, claro, por qué no, oye, estaba haciendo una amistad ahora, ¿no? Ah, sí, sí, estaba haciendo amistad, nada, quería darle un regalo, un regalo de 50, que viene muy bien, para que tenga un poco de dinero, y que se lo gaste en algo, en algo chulo, en algo bonito, veamos, voy a ir aquí, vamos a asediar este sitio rápido, con los, con nuestros soldaditos, lo vamos a tener fácil, a ver, si podía mejorar un poquito más, las levas, el ejército personal, voy a crear, eh, yo creo que voy a hacer más de caballería, ahora, todo lo que pueda, tengo mucho dinero, puedo permitirme bastante, estará bien tener ahí un poquito, una velada encantadora, qué hombre tan agradable, otro amigo, venga, vamos a hacernos amigos de mi hijo, ahora ya que estamos, no es que sea difícil, pero bueno, venga, trabar amistad, muy bien, un objetivo capturado, no sé dónde está el ejército enemigo, el ducado de Armañac, que parece que está asediando, qué cojones está pasando por aquí, en fin, vamos a ver, si es que parece que, Croacia, se ha independizado, Croacia del Imperio Bizantino, muy bien, Gunilda, tenía un anzuelo, ni me acordaba, bueno, vamos a, son 10 de pasta, así que nunca vienen mal, que me den dinero, fenomenal, otro territorio ocupado, sin esfuerzo alguno, lo bueno es que aquí me llevo, dinerito, al rey, Otokar de Pomerania, qué es esto, he oído hablar de que vos inventéis una conversación por escrito, el rey, Gerdautas, del reino de Estonia, anda, qué es un reino, eh, rechazar educadamente, podría ser, empezar, ganar su opinión, sobre él, seguir haciendo cartas de Gerdautas, enmarcar la carta del rey en mi salón, venga, vamos a hacernos amiguetas tú y yo también, hombre, Gerdautas, posiblemente más tarde nos pegaremos, pero bueno, gracias por vuestra rapidez, espero que con interés vuestra correspondencia, por favor, os ruego, escoged el primer tema que queráis hablar, seguro que le encanta saber de los últimos cotilleos, cuéntame, enviaré un regalo para mostrarle mi aprecio, voy a hablarle, cuéntame, sobre políticas cortesanas, bienvamente, me habéis juzgado mal, creyendo que ganéis algo de colaboración, ahora veo que vuestras partes son tan huecas como vuestro cráneo, y pensé que solía ahorrar vuestra amistad, vaya, pues alguien no quiere ser mi amigo, alguien quiere, creo que alguien quiere ser invadido, ¿te puedo declarar la guerra por cualquier motivo? No, bueno, no, es que porque estoy reclutando jarditos, pero parece que el casus belli tengo, muy bien, pues le voy a pegar, por listo, al rey jerdautas, ortodoxo ruso, oh, mi gorda esposa murió, bueno, ya está, ya ha vuelto otra vez como tenían que estar las cosas, con mi querido, hijo, planificador, valiente, heredero, jugable, el rey, otocar, de Polonia, no, no tiene número, es un aspirante, maestro de esgrima, no está mal, es una eminencia gris, esto es maravilloso, tiene 28, pero vamos, le faltan yogures, para todo, para, ser al mala, mala bestia, que es el rey, y tocar, y tocar, y tocar, pomerania, pero, no está nada mal, no está nada mal, eso sí, ahora parece que es comedor de consuelo, eso es malo, tiene pasta, tiene bastante pasta, un ejército bastante mediocre, todo hay que decirlo, vamos a intentar, bueno, nombrar como, nombrar el rey y tocar tu heredero nombrado, ya es mi heredero, ¿verdad? a ver, que yo sepa, sí, sí, el rey y tocar es mi heredero nombrado, bueno, yo le nombro heredero, se convierte, en heredero nombrado, no sé qué significa esto, pero gasto mil de prestigio, tampoco es, venga, podríamos negociar una alianza, usar el anzuelo, es un anzuelo débil, al fin y al cabo, pero sí tenemos una alianza con el, con el rey y tocar de Polonia, que lo suyo es tenerlo ya, ¿no? pero bueno, una velada encantadora, di que sí, otro amigo, que es mi propio hijo, vale, no me voy a casar, paso de casarme, no quiero hijos, no, no quiero descendencia, ya con el que tengo está bien, y además, este hijo, este ya tiene dos hijos, que por cierto, ha salido otro puto genio, di que sí, y otro que es, hermosa y guapa, di que sí, chaval, di que sí, colega, Hitlergar, ha sido una buena, ha sido una buena apuesta, tenerla aquí, en la casita, engendrando, gente guapa, di que sí, hombre, oye, tú, bizantino, qué demonios, es que, pero, 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 madre mía, el imperio bizantino, si es que está en guerra civil, día sí, día también, y que hace trozos de Serbia por aquí, pues no sé a quién atizar, porque aquí tenemos un montón de ejércitos, que yo no creo que pueda pegarme fácilmente, a ver, este es mi mejor comandante, yo mismo soy el mejor comandante, pero, prefiero el líder flexible, ventaja defensiva del enemigo, menos 50%, uf, vaya ejércitos, bueno, Serbia prácticamente está ocupada, o sea, pero, requete ocupada, aunque está ocupada por otro enemigo, por lo que parece, ¿no? O sea, Serbia tiene otro, está en dos guerras, no, en tres guerras, madre mía colega, ¿dónde vas tú sin guerras? Bueno, yo le voy a ocupar al nuevo Targodiste, y de este sitio luego ya vemos, pero por lo menos esto que sea mío, muy bien, ocupadito, dones, bueno, haciendo historia, puedes tomar la decisión de encargar de Popeya, que el Kiroki lo voy a hacer, voy a encargar hacer una hipopeya, me costará dinero, ganas de Popeya y gasto una pasta, no importa, muy bien, Popeya familiar encargada, prestigio, más prestigio, madre mía, ¿dónde voy sin dinero? Lo que necesito es una historia clásica, aclamada, reuniré a alguno de mis mejores escritores, bueno, podría meter a esta, al fin y al cabo, es una buena opción, venga, la aclamada, la aclamada, aunque ve que quede sin pasta, no importa, bueno, en la que quiero, ganaré más renombre cuando la Popeya ya esté terminada, que historia sea lo más verdad, también ganaré algo de piedad cuando la Popeya ya esté terminada, ganaré más prestigio personal cuando la Popeya ya esté terminada, ganaré más renombre cuando la Popeya ya esté terminada, una contribución al cofre de la guerra, mientras contemplo con miedo de mis arcas casi vacías, el heraldo me anuncia que la llegada de cuatro de mis vasallos, venimos a tres horas, mi señor, una opción para derrotar a nuestros enemigos, anuncia el duque, anda, qué simpáticos, paga a tú, paga a tú, este es un acto, voy a estomarlo todo, son demasiado generosos, no puedo aceptar, oye, pues acepto su generosidad, sí, me viene bien tener el dinero que acabo de gastarme en esto, manipulación social, ah, bueno, esto ya me ha pasado otras veces, a ver si sale bien, es un eventito de nada, voy a ocuparlo y ya está, este es un ejército del condado de Drianópolis, aquí hay dos ejércitos haciendo, no sé muy bien qué, pero voy a alizarles, están desgastados, parece que ha funcionado, maestro de la supresión, muy bien, epopeya, el retiro del escritor, eh, lo probé a reducir, producir, ganas 30, eh, venga, que se venga, que le venga bien un descanso, aunque Wera está pillada, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Bueno, venga, a ver si suerte, aunque me deja sin dinero, pero bueno, voy a ver si el papa me da dinero, el papa, dame dinero para que me cuente una historia, que esto es muy ridículo, pero sí, venga, papa, dame, me encanta el papa, es que me da dinero, tío, es que me dan dinero a saco, a las puertas me dan pasta, muy bien, otro bastago de mi dinastía, muy bien, hala, genial, una cuestión de tiempo, quiero que sea buena y la quiero ya, joder, más pasta, madre mía, muy bien, hemos derrotado un ejercitillo, que había por aquí, fenomenal, eh, voy a tomar esta varonía, ya que estamos, si mi administrador que voy a ir a ver, me emociono con la ansiedad, he estado leyendo la última parte de vuestra playa, si hubiera descubierto algo muy interesante, si hay que no estaba presto, que el condado tal del secretario de forma pendiente, en manos de la casa renal, podría crear una reclamación racional sobre el duque, sobre el duque Luján, y este quien es, de los lagleatianos, tu caso de lagleatianos, sí, pero, esto es mío, ¿no? o sea, a ver, vamos a entender, qué pasa aquí, bueno, o sea, tiene el ducado ese, sí, vale, podríamos, si Lucas seguramente quiera que formalice la concesión, aumenta tus impuestos feudales hacia ti, y pierde opinión sobre mí, sufrió insultos, o podemos dejar pasar esto, va, venga, comandante ascendido, muy bien, a ver, mi mariscal duque ahora mismo me muestra un recluta prometedor, ¿qué quién es? Ludor von Vibra, Ludor, ¿y este tío es prometedor? bueno, en fin, vale, venga, ¿por qué no? aceptamos pulpo, muy bien, pues nada, hemos ocupado este territorio ya, fenomenal, esto es nuestro, vamos a ponernos aquí a ganar suministros, y parece que ha funcionado, una epopeya excelente, ganamos 75 de renombre, y ha sido excepcional, qué guay, a ver qué me da esto, bueno, pues nada, gracias a, y qué poesía más Loris ha escrito, tiene gran dramatismo, dilemas morales, y tensos duelos, todo lo que forja Meufren está ahí, incluso parte del consejo del ermitaño, que parece tan descabellada, se ha convertido en un momento comedor, y que esboza destino en mi casa, qué bueno, vale, pues mira qué guay, Wera se queda conmigo, se hace todo, yo también te necesito aquí, tras otro tiempo, ha pasado mi corte, yo vine llegando, se hace raro, que esté a punto de irse, tengo otros sitios que ir, otros sitios que necesitan la rase, intenta explicarse, mientras me sigas escribiendo, que se quede, que se quede por ahí, no importa, vamos a intentar ahora, ir a conquistar ese gente, yo estoy aquí de paseo, como quien dice, vamos a ver si podemos dar caza a ese ejército, parece que los míos son duros, bueno, y también es un buen número, ah no, ahí no es posible, ahí tenemos un cruce de río, y es peligroso, uy, se juntan con más ejércitos, oye amigo, meizantino, yo creo que me voy a retirar ya de tu guerra, porque esto ya no, es un sinsentido, estás luchando aquí, o sea, aquí esta gente está peleándose con un montón de gente, o podríamos intentar tomar la varionía esta, si pudiera, vale, lo pillamos, en una batalla defensiva, despotaniván de Serbia, el despotaniván formó una nueva alianza, vale, un consejo he puesto vacante, ok, pues va a tener que ser este consejero, el condado de Stethin, ya está aumentando su, a ver que quedan, 24 años para que Ruan se quede como territorio nuestro de Yure, por otro lado tenemos, a ver, aparte esta batalla un momento, la pasta está bien, desbaratando conjuras, ok, no puede realizar, no hay objetivos válidos para esta tarea, vale, podríamos ganar un poco más de prestigio, aunque la verdad es que vamos fenomenal de ese tema, podemos intentar ganar más oro, no sé qué tal va la mejora de desarrollo de aquí, bueno, vamos bien, vamos bien, somos amigos de Roma, vale, veamos, vamos a intentar mejorar un poco más, vamos a subir este un poquito, a ver si el castillo lo necesito subidito, y esta batalla es una matanza, les hemos dado una buena paliza aquí, pero que muy buena paliza además, de hecho, y mis caballeros, mis 11 caballeros, han estado aquí en batalla, ha sido una matanza, ¿no? a ver, sí, 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 les hemos hecho soldados iniciales, uh, esta no cuenta, esta otra victoria, vale, esta es la que ha quedado guapa, les hemos hecho un montonazo de bajas, y nosotros nos hemos perdido 500, creo que seguro que los caballeros habrán hecho una aniquilación absoluta, ¿no? efectivamente, bueno, aunque tienen ellos también a un campeón peligroso, y este hombre ha sufrido una herida, sí, ha acabado herido en la batalla, guay, muy bien, pues nada, hasta luego, descarto esta batalla, esta otra, muy bien, ha estado bien, vale, parece que se ha muerto mi primo, dignitas, diplomacia por nivel de fama, o una vida de gloria, impacto al nivel de fama, augusto, necesito ganar, bueno, voy a hacer dignitas, porque me viene de perlas, con este señor, este señor ya es nivel 42, de mua, ¿dónde vamos? es el mejor amigo, te lo juro, este tío es como en plan, madre mía, es que no te puede caer mal, Radokar, no te puede caer mal, Otokar de Pomerania, no te puede caer mal, es imposible, es la persona más simpática, hecha persona, es que madre mía, solamente en diplomacia personal, más 34, todo el mundo me quiere, y este tío, por cierto, es mi amigo, no lo es, es un poco mayor, ¿no? este hombre, bueno, vamos a, trabar amistad, no se puede cojura, sobre el coche de Edrich, ah, no se puede, vale, pues no sé, qué tal si nos hacemos amigos de, Castilla, mismamente, joder, que tío más gordo, venga, trabar amistad con un tío que está a tomar viento, si es que prácticamente es un 100%, si es que somos geniales, os lo digo, es que es un tío simpaticísimo, somos un amor, invalidada, la guerra contra la tiranía, a ver si Leo se ha terminado, ya no había forma, no había forma de que continuara, muy bien, pues nos vamos, o tenéis algún otro problema por mente, a ver, si es que puedes perfectamente, tío, en fin, yo me retiro por aquí, has recuperado el terreno, tus enemigos se están matando entre ellos, tranquilamente, oh, tenemos una conjura, se destapa la asistencia de la conjura de asesinato, mi hermana y mi amiga, bueno, alguien pretende dar muerte a mi hermana, pobrecita buena, no la han cogido nadie, cariño, todo el mundo quiere hacerle cosas, interpretando a mis recientes y verdes, ah, vale, que quiere a alguien, al alcalde diógenes de Zela, bueno, vale, ok, no es que me importe mucho, esfuerzo y trabajo duro, sí, mini eco, ah, este tío es una mala bestia, este tío es un genio, esto es la hostia, así es el trabajo duro, que sí, sí, que sea dirigente, que me encanta el rasgo dirigente, es de los mejores, sí, me duele, y este de qué da, ser generoso, o ser paciente, no, dirigente, dirigente, que es genial, ser dirigente, es uno de los mejores rasgos que me gusta en este juego, ¿qué tal te va? hijo, ¿cómo te va la vida? Bueno, yo creo que ya voy a empezar a declarar la guerra a Estonia, porque ya puedo, ¿no? Por el ducado de Livonia, podríamos llevarnos un territorio, por los derechos del duque, por el, por Polostk, Polostk, o el condado de, no, no, es que es verdad, tenemos dos formas, de Jure y de Jure, básicamente, por el ducado de Livonia, lo voy a hacer, le voy a declarar la guerra a este por capullo, básicamente es por capullo, esto es declarar la guerra por ser un capullo, voy un poco estresado, debería de bajarlo un poco, voy a, celebrar una comunión mística, por un lado, y voy a celebrar un, no sé si un banquete, que baja mucho mi estrés, solo que es muy caro, uff, prácticamente voy a hacer una cacería, entonces, un médico de la corte, necesito uno, Reina, bueno, es mediocre, en fin, vamos a meternos de bronca, contra Estonia, vale, esto forma parte del imperio, el reino de Estonia, forma parte del imperio, ah, de Escandinavia, me estoy yendo un poco lejos, el reino de Lituania, era del imperio báltico del sur, en principio, si, cuando se junten los dos reinos, prácticamente, podremos formar el imperio, así que más vale tener una pasta, una pasta acumulada increíble, no sé cuánta pasta se requiere, para formar un imperio, a ver, veamos, de Jure, necesito, ah, 400, estoy sobrado, muy bien, pues nada, reclutamos los ejércitos, y a dar hostias, muy bien, vamos a hacer una cacería, ah, bueno, que bueno, se podía pensar que era una criatura de leyenda, tal vez disfrazado de forma animal, jamás había visto un ciervo semejante tamaño, gana opinión, buena renal, para mi hermana, no, hombre, trofeo de caza para mí, que me da más prestigio, que soy ya, vamos, el dios sobre la tierra, en este caso, muy bien, ha salido muy bien la cacería, que bien, y sin ninguna tontería de por medio, que hace el ejército estonio, muy bien, pues nada, otro hombre encantador, que se hace amigo mío, es bueno tener amigos, voy a ver si puedo pedir un rescate, por algún lado, ah, mira, Joseph, venga, eh, puedo llamar al rey Jaramil Segundo, a Inglaterra, no creo que lo haga, es una tontería, no, no voy a perderle nombre por esto, a otocar de Polonia, también podría, para el ducado de esto, pero, yo no le quiero meter en bronca a mi hijo, todavía, muy bien, vamos a ver, juntemos ejércitos, debe de haber aquí uno con catapultas, ¿no? muy bien, pues, este se va por aquí, que va con el ejército, va con un buen ejército, aquí que vayan unas levas a acompañarle, estos ejércitos van a ir a, a Spolost, ahí a la baronía, y este se va a quedar por aquí cerca, voy a ver si puedo tomar, Livonio con esto, que al fin y al cabo, este es el sitio importante, para la baronía de Parnu, asediaré a su capital y demás, tomaré los sitios que vea, ¿y dónde se está juntando su ejército? Ah, parece que viene con el ejército de Finlandia, ah, vale, 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 entonces me vuelvo, me vuelvo, pensaba que no irían por aquí, pero lo han hecho, ok, parece que se junta más gente en la guerra, así que estoy en guerra con Estonia, con Finlandia, y nadie más, ok, muy bien, vamos a intentar juntar ejércitos, mira, ya hemos tomado la capital de este, Banonía de Absaslu, muy bien, voy a juntar estos dos ejércitos por aquí, estos dos los voy a juntar también, y este ejército de aquí, que es, el bucado de Vespia, no sé, voy a atacarlo, porque esta gente está en guerra con Imperio Bizantino, eso puede saber, o es que esto forma parte de, cuño, cómo estás o no, anda, jude, he estado escuchando un ruido muy raro, y es que es mi ordenador, está ahí, que parece un jet, a ver, este tío exactamente, sí, es de lukado de Vespia, vale, vale, pues voy a activarles un poquito, que no creo que le importe, que les atice, discordia compasiva, a ver, tu que eran, se hace tu amigo, que subes un azul o débil, y se convierte en tu rival, pierdes estrés, porque eres inconstante, podríamos encontrar un punto en común, haciendo que todo el mundo se lleve bien, vale, vale, diciendo el honor de tu rey, bueno, vamos a hacer puntos en común, al fin y al cabo, tenemos perfecto, y aumento mi diplomacia, ala, consigo reconciliar ambos vasallos, maravilloso, ay, que bueno ha salido, justo aparte que alguien se me ha, se me ha suscrito a youtube, y eso que estemos en diferido, vale, pero, me ha hecho gracia, y bueno, ahí hay una batalla que, y, sí, la, la, la pierdo, la pierdo, la pierdo por poquísimo, bueno, da igual, ya hemos ganado prácticamente, esto no era una batalla, era una paliza, muy bien, fenomenal, pues nada, nos llevamos un territorio, eso le pasa por, escribirme de mala manera, en, en, en sus libritos, sus cartas, que mira que yo iba de buenas, que soy una persona muy maja, y ha decidido, cabrearse por tonterías, pues ala, así le pasa, llamarme vacío, y no sé qué, y hueco, y bla 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 bla, pues mira lo que te ha hecho, te has quedado sin un territorio, por capullo, vale, ahí te quedas, y tenemos ahora Parnu, que Parnu, por cierto, es horriblemente hereje, así que vamos a cambiar esto ya, irremediablemente vamos a hacerlo, que esto ya se cambie, eh, venga, cultura también pomerana, uf, que mayor me siento ya, ¿no? 61 años, oye, ordenador, me asustas, estás haciendo un ruido espantoso, me asusta, bueno, oh, mierda, que ha sido eso, un don, ah, vale, bueno, una herida llena de gloria, impacto de nivel de fama, que tenemos un montón, llamar a la guerra, que pesado, tío, que quieres ahora, otra vez, no, mierda, parece que he rechazado accidentalmente, uf, mierda, eh, ofrecer unirse a la guerra, oh, y no, bueno, lo siento, emperador, no me da cuenta, pero es que imperio bizantino, estás constantemente en guerra, tío, a ver, ¿qué pasa? más vigilantes, mis espías han informado un cazador, ha causado el problema de la tabuna, cada vez está el gran descansador, presumiendo de voz alta de soberanía, dice que dice un elegante señor, con perlas y seda, al parecer realizado un mapa, de la llanura local, de un noble desconocido, los espías creen que el señor, debe estar conspirando contra mí, o uno de mis súditos, has ganado más vigilante, durante cinco, a ver, intriga, ok, pierdo opinión, ah, vale, venga, vamos a, a ser más vigilantes, ok, pues nada, la he liado, una mente cambiante, Jakub lleva un tiempo, pidiéndome una muñeca, de trapo, y le he dicho que cumpliré su deseo dentro de tres meses, y se concentra más en los estudios, una mente flexible, es una mente sana, debe centrarse en el talento que ya posee, debe aprender a escondiarme, venga, inconstante, que sea inconstante, voy a celebrar una fiesta, ya que estamos, venga, bueno, es que estamos muy bien, la verdad, ah, mira, mi hijo, vale, ¿qué quiere? instalar nuestra alianza, que se me suminan los derechos de la princesa Ana, sobre el reino de Polonia, así que tiene una guerra, uh, esta sí que no me interesa, no me interesa que mi hijo pierda el reino, ok, esto sí que es importante, veamos, voy a sacar mis ejércitos, uno va a salir desde aquí, otro va a salir, parece que no es una guerra demasiado seria, pero bueno, vamos a, a sacar todos mis ejércitos posibles, muy bien, este ejército va hacia acá, y este va a ir a defender, contra mi amigo, contra mi hijo, con mi hijo, a ver, juntémonos por aquí, parece que hay un montón de guerra en Polonia, ¿no? bueno, son un ejército grande, pero el mío lo es más, ahí voy a tener, edificios defensivos, y más soldados, mayor calidad, bueno, ok, vamos a ponernos por aquí, este ejército es solamente de escoria campesina, así que también es verdad que, no merece mucho la pena lanzarse ahí, a la invasión total con esto, a ver, tengo que tener por ahí un ejército, con los onagros, vale, este se va a ir para acá, sí o sí, el resto se va a ir para acá, y este ejército voy a llevarlo, al menos a ayudar a mi hijo, mientras tanto, o tocar de Pomerania, ¿qué es esto? Dentro de unos días, mi repugnante vasallo duque Erich, de la casa Hosenhausen, es el emperador, ¿no? Sí, si organizáis una emboscada y lo capturáis, os recompensaré, generosamente, si aceptáis os he dado, recibiréis la mitad del dinero, ahora y la otra, cuando me entreguéis al duque, guau, que azúcar es al duque Erich, te paga, duque Erich gana opinión, consigues un anzuelo débil, le tendría una emboscada, Kaisers descubre que advertía al duque Erich, bueno, vamos a intentarlo, no sé quién es el duque Erich, ni me importa, ah, pues mira, lo hemos conseguido, ha perdido opinión de ti, lo hemos conseguido, la espía que infiltra en el grupo de OEM, me ha enviado su informe, y qué lectura más apasionante, seguro que OEM ya no tiene esa cara de engreído, los soldados que recogerán a semejada gente de Roma, van a ir de camino, y sí, llevan el oro, bueno, vale, pues nada, que lo encarcele, parece que se ha fugado con todo, oh, parece que tenemos una batallita gorda, bueno, muy bien, oh, y también tenemos un delgado dinástico nuevo, pues coste de construcción de edificio y de posesión, y experiencia de la vida administrativa, me parece genial, luego eficiencia en persecución, coste de casus belli, largo alcance, reputación de mal augurio, no, sangre convergente, rasgos congénitos, esto estaría bien, o sea, mejorar los rasgos congénitos, posibilidad de reforzar rasgos congénitos más 30, posibilidad de rasgos congénitos malos menos 30, esperanza de vida, eso estaría bien, luego tenemos renombre, mayor ganancia, un número de caballeros, coste de contratar mercenarios, ganancia mensual, y luego que tenemos, fuerza conjura personal, eso estaría bien, también, todo me gusta, es que todo me gusta, pero creo que poder y prosperidad, soy más fan de ir a tener un reino bueno, así con control, con bastante control, así que lo vamos a mandar por aquí, una fuga fallida, fuga a tu crimen, tú puedes encarcelar al conde Godzar y a Gona, ese mujer es representante donde te entra a mi hermana, conde Godzar se convierte en rival, haré que sufran, apuntadlo, se convierte en rival, encarcelar a Gona Renard, me está dando dolor de cabeza, no me importa lo que hagan, vale, parece que hemos derrotado a un pequeño ejército, muy bien, y mi hijo ya está asaltando a otro, muy bien, fenomenal, ok, pues vamos a ir a por este ejército que ha ido a la fuga, no creo que escape, mi talentoso vasallo, mi vasallo de Duque Aron, no demuestra ser muy capaz, especialmente en asuntos administrativos, con dar ratismona, gana mejoras alentadas, Duque Aron, gana subvención y gasto prestigio, bueno, no importa, saludos, mi encantadora señora, ¿señora? nuestros intentos de integración del Duque Aron van muy bien, de hecho, podemos intentar implementar prácticas tributarias del Reino de Pomerania, a escala limitada, no podemos amantar a descusión, cambio el progreso de la deriva, Ducado de Pomerania hacia el Reino de Pomerania, menos 15, o mejorando el desarrollo, ok, cambio el progreso de la deriva, Ducado de Pomerania hacia el Reino de Pomerania, muy bien, con Dado de Gans, cambiará, menos uno, muy bien, sí, aunque afecte un poco al Ducado de Gans, Gans, sí, no me importa, vale, un ejército aniquilado, ¿cuánto me queda de esta gente? Vamos a tomar lo que son los castillos y ya está, en fin, además parece que tienen otra guerra por ahí entre medias o algo, al modesto rey o tocar de Pomerania, ¿qué quieres? Ah, ahora es el emperador este, que quiere ser, vale, vale, venga, si quiero, ahora a ver que le escribo a este una carta, porque vamos, la última vez ha salido bastante mal, muy bien, hecho, me retiro ya de aquí, unas historias de guerra, le voy a contar a este hombre, muy bien, victoria, y tenemos para un don, que que va a ser, evidentemente va a ser Augusto, va a ser un hombre Augusto, el señor, madre mía, este tío es la leche, diplomacia 2 marcial, y encima más prestigio, si cabe, si cabe, madre mía, 45 de diplomacia, ¿dónde vas tú? ¿tratáis de hacerme sentir como un idiota? Joder, macho, que bien se me da, el tema de las cartas, lo vieron mandar mails, eso está claro, bueno, pues nada, emperador, si tú también tienes bronca, no te bronca, le ha ido muy bien al danés, por estas cosas, vamos a retirar a los ejércitos, y rama cadete, tu sobrino el duque Jiri, ha creado una dama cadete, y este quiénes son, vale, pues se ha hecho una rama cadete, y este el ducado Dr. Mark, vale, pues tenemos un montón de ramas cadete ahora, ¿no? Por lo que me doy cuenta, ¿cuántas casas tenemos? ¡Ocho casas! La Renard, la Renard con 64 miembros vivos, y la Sheikar se ha hecho 9, bueno, pues nada, ok, vale, pues nada, pero hay una cosa, la casa, estas casas, por ejemplo, son reconocidos y tal, bueno, somos ya empezando a tener ya una casa, somos una casa importante ya, oración mediante la espada, cabacio, tal, no sé qué, Renard, listo con un zorro, somos una casa súper chula, yo creo que al sacro emperador alemán, parece que se acaba de morir, a este, joder, que bien me llevo con este, ¿no? y pues qué lástima que te vaya a declarar la guerra, porque la verdad es que me gustaría declararte la guerra, por llevarme un terreno, interesante, lo que pasa que ya no sé si tengo al tío, que él tenía el derecho sobre Bohemia, colgado de Druskin, no, no, no tengo, solamente de Jure, por Lagatianos, y Kurlandia, es que es verdad, esos dos terrenos ahí, son como una aberración, la verdad, al reino de Estonia, le debería intentar usurpar, de hecho, podría hacerlo, ay, ¿qué dices? ¿le usurpo? no estaría mal, le podría usurpar, se llevaría un poco mal este hombre, pero, le podría usurpar, total, ahora tengo más terreno que él, solo que me gasto bastante pasta, y prefiero ahorrarme la pasta para mi hijo, a mí ya me queda poco tiempo de vida, yo creo que lo suyo sería ahorrármelo, mira, no la conjura descubierta, mi jefe de espía es bien a ver, me conspira, mi hermana y, ¿qué? conspira, mi hermana y amiga Bona, Bona, ah, vale, joder, es que esto es un poco lioso a veces, bueno, vamos a ver los anzuelos, los secretos y las conspiraciones un poco, porque de verdad que me están volviendo un poco loco, eh, quiero evitar que se sigan intentando asesinar, no estaría nada mal, oh, por cierto, tengo un huevo de prisioneros, vamos a rescatar, a ver, que rescaten a tres, capitán Uros, viajeros de Modrus, es un aventurero, ah, venga, toma el viento, vamos a quemar vivo a alguien, a este tío de Serbia, capitán Uros, lo siento, eres un hereje, no me sirves, fuera, el resto, sois libres, sois gente maja, quien es el rey Ponce, de Italia, de la casa Jimena, que curioso, la casa Jimena no es, hostia, pues si que tiene terrenos también, y es famosa ya, es una familia importante, rey Ponce, Estevez, ¿y por qué gana tanta? ¿Es importante por algún motivo esta gente? La casa tiene 53 miembros vivos, ok, y algunos son reyes, aparte de este, porque este, bueno, es el rey de Italia, bueno, sí, ok, a ver, y los anzuelos, uff, practica, mi sobrino, hace brujería, chantaje, me viene bien, así, subo, y este, ¿quién es? este es, exponer, voy a exponer a este tío, que sea no creyente, la casa con Lanca, pero ¿qué demonios es ese sombrero? Tiene la cabeza así, ¿te imaginas que tiene ese sombrero? Madre mía, bueno, ok, muy bien, pues nada, el duque este ya le tenemos con un anzuelo, vamos a modificar el pacto feudal por ello, le voy a pedir que me den un poquito más de levas, a costa de su puta madre, no me deja, ya han sido cambiadas, vale, nada, pues nada, me han cambiado de su puta madre, al sensato rey Odokar de Pomerania, bueno, ¿qué es este tío? Empático e intrépido, actuará contra ti y contra otros de acuerdo con su presión, y depende de gran medida de sus rasgos, vale, ¿y qué entiende eso? Es un hombre valiente, compasivo, estratega, violante, yo creo que una persona de historias de guerra para compartir no estaría mal, ¿no? para un tío así, ¿cuántos amigos tengo, por cierto? me sé si me quedan amigos, tengo amigos, aunque tengo alguna encarcelada, vale, grabador, anda, mira, por fin, vuestra última carta, acuerdo, si no tengo estabilidad en ellas, ya me habéis desagasajado de tal modo, debo preguntarse ya con más que puedo hacer por vos, un acuerdo de comercio, ¿qué me daría? Impuesto de posesión, ¡wow! No estaría mal, ¿eh? Una, seguir con la ley de costa, pero se enseña mucho asuntos exteriores, la vida diplomática ya creo que de este hombre ya me preocupa poco, 80 de lo que me parece, un anzuelo débil, vale, un acuerdo diplomático, me parece lo mejorcito, sí, me parece lo mejorcito, porque así mejoro mi reino, venga, vamos a mejorar este castillo, ¡ala! Cómo mola el casco de este tío, de los caballeros hospitalarios, anda, cómo mola, mola, eh, venga, a ver, el templo puedo mejorar, no, pero esta es mi biblioteca, sí, crecimiento del control, sí, venga, vamos a ver, eh, venga, tiene que ser, hoy los niños tuvieron una brota, Maddalena intentó predijar, entre los demás pequeños, se convirtió en un objeto de una pequeña pelea, intervino e hizo lo que pudo para protegerla, calmo o ferviente, hombre, ser una persona valiente le viene de perlas a este hombre, al pedazo Jakub, a la mala bestia Jakub, qué pedazo de niño, a ver, aquí se está construyendo cositas, ¿qué es esto? El duque Miquel de Jutlandia ha anunciado al mundo que sus vasarios y él se han convertido en el catarismo, catarismo aparece en el ducado de Jutlandia, eh, pues chico, te has, la has cagado enormemente, eh, Jutlandia, ¿dónde está Jutlandia? Bueno, no me importan, oh, vale, vamos a ir a otra cruzada para Jerusalén, esta vez estaremos un poquito más, yo creo que estaremos un poquito más preparados, comprometernos en la cruzada, vamos a prepararnos para la cruzada, mi beneficiario va a ser mi propio hijo, si lo encuentro, alguien de la familia, por favor, eh, alguien de la familia cercana, si es posible, mi prima, no, mi prima, no, mi, mi, miembro de mi casa, podría ser, eh, Bartos Ranald, de 32 años, es cónyuge de Olga, soldado del invierno, es finés, de cultura finesa, vaya movida, eh, este tío, alfa, bueno, este es muy mayor, ¿no? 51, sí, un 51 años es bastante mayor, creo que borrar ese tío con casco es el único que compensa, va a ser él, muy bien, y voy a donar un poquito de oro, joder, un poco de oro, quería tíos, vale, muy bien, pues nada, así lo vamos a dejar por ahora, y nada, chicos, yo creo que voy a parar ya, ayuda monetaria, ahora, oh, mira que bien, tendré que usar la interacción de devolver el préstamo, para devolver el préstamo, ah, vale, muy bien, no estoy tan desesperado, bueno, venga, vale, gracias por esto, duque, muy bien, tendré que devolverle el dinero tarde o temprano, muy bien, chicos, pues nada, eh, voy a dejarlo por aquí, no ha ido nada mal, ha estado bastante bien, vamos a meternos en otra cruzada, esta vez a ver qué tal nos sale, y nada, pues nuestro querido hijo, ya por fin es rey de Polonia, eso mola, el chaval ya va tirando, atacante agresivo, evidencia gris, tío de 28, señor generoso, un tío confidente, solo que bueno, el papi es un papi chulo, este tío es un papi chulo, madre mía, Augusto, juerquista, es que es la polla, es que este tío es la polla, vaya maravilla que me dejó, eh, tetera bastarda, qué maravilla de hombre, en fin, pues vamos a ir a tomar Jerusalén, a ver qué tal nos va la vida, así que nada chicos, nos vemos para la próxima, chao.